El suelo lo rompió, enfermo hace boni cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' la oscura y si tú me curas la cura El buri le castigó, mal debe ser castigó Ella se prepara para un perreo sólido El humo lo inhaló, el suelo lo rompió El enfermo hace boni cuando en esto coge la adicción Provócame, dame calentura, mueve todo de esa figura Que esta noche está pa' la oscura y si tú me curas la cura Esta nena es mala, le gusta que le coqueten Dale ron y se suelta Esta nena es mala